¿Qué onda gente? Ustedes se preguntarán, ¿qué estás jugando Germanix? ¿Qué volviste? ¿A la Playstation 2? Y sí, bueno, algo más o menos así, no me estarían agrandando los controles, así que... Me está haciendo quedar mal mi computadora de nuevo. Es el Dragon Ball Budokai Ten Kaichi 4, sí, el sueño del pibe, el famoso. Lo estaban desarrollando un grupo español, latinoamericano más que nada. Abajo les voy a dejar la descripción donde descargar el juego y todo, está muy bueno. Y es muy divertido. Lo dijo Gohan, yo ya lo jugué, así que yo ya no lo descargo porque yo ya lo tengo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Para el viejo barrigón, ¿verdad? Un link. Bueno, me voy a cagar a trompadas con alguien, así. Callate, Vegeta. Acá, vamos a hacer la típica Goku vs Vegeta, ¿no? Para ir mostrándoles, ¿no? Y después, ustedes si quieren abajo, me dejan los personajes con los que puedo hacerlos pelear. Me tiran una recomendación y yo hago un video cagándome a trompadas con eso. Le estoy enseñando a Vegeta cómo jugar acá. Pará, Vegeta. ¡Takity Pat! Vegeta, hijo de una gran... Ahí le enseño. Le voy a dar sus pataditas a Vegeta. Mirá, Vegeta. Me tenés los huevos como... Me tenés los huevos al plato ya. Así me estoy jugando con el teclado. Más difícil no puede ser. Tomá, comete tu Kamehameha, Vegeta. A ver si es tan malo. Tomá, pago. Se aprendió esta mínima, ¿verdad, muchachos? A casa, hijo. ¿Qué le hice? Ese ataque no estaba en el juego original. Pero bueno. Y bueno, con esta pequeña demostración ya tienen una idea de qué trata el juego, ¿no? A ver. ¿Se lleva a Super Saiyajin Dios? Sí, papá. A casa, pete. Como ya dije abajo, les voy a dejar el link de los que desarrollaron el juego que está muy bueno. Soy fan de Dragon Ball, como pueden ver por mis gorras. Justo no me puse la de Dragon Ball, pero siempre streameo con una de Goku. Así que voy a hacer algo divertido. Voy a hacer un torneo con Goku Ultra Instinto. La música me encanta. Es la música que con el jugueto se transforma. Bueno, seleccionamos a Goku Ultra Instinto. Obviamente me lo re-chiteé para ganar. Es el mismo juego de PlayStation 2, pero bueno. He editado. Y la verdad se mandaron un laburo increíble. Estamos en la Beta 8 actualmente jugando. Me tendría que comprar una mejor cámara, pero no tengo ganas. Mirá. Goku vs Raids. La que no se esperaba Raids, que la hermana estaba recontra trabadísima y le iba a cagar bien atrompada. Mirá que bueno que se ve. Ando un poquito lag. Pero es mi computadora que no tiene muchas ganas de saber. Uh, sí. Es mi combo que no tiene muchas ganas de saber. Ya gané. ¿Ven que no es muy difícil? Una paga del juego este. Yo no puedo creer que juegue tan bien este juego. ¿Se dieron cuenta que soy el mejor jugador del Dragon Ball Voodoo Kai Tenka Chis 4? Me anda como la cola el micrófono. Increíble. ¡Sangarakanakanakanakan! Voy a descolver la pantalla un poco porque me voy a quedar ciego. Se me van a tratar de retirar los ojos. ¡Me va a la hice la del anime! ¡Uh! Le pegó una paliza rápida a Hugo. Contra Kaioshin. Pobre Kaioshin la que le espera. Pobre loco. Ya veo que pierdo contra Kaioshin y quedo como un pelotudo. Perdóname Kaioshin, saluda a tu mamá. ¿Qué le estaba pasando a ese Kaioshin? ¡Pobre loco! ¡No es el限ido! ¡Pobre loco! ¡Oh! ¡Pobre loco! ¡Oh! Cerrá la Jeta, Roshi. ¿Estás peleando contra tu alumno? Mirá, Roshi. Fuiste, a casa. Chau, pasito tuntún. Gigi, Roshi, a tu casa. Denme el premio al mejor jugador de Budokai Tengachi 4, ya. A casa, hijo. Así que bueno, gente, eso fue todo por hoy. Si quieren... Dejame hablar. Abajo en la descripción dejo el link del juego. Si se lo quieren descargar para PC, se lo tienen que descargar con el emulador de PlayStation 2. Que todavía no sé cómo configurar, por eso me anda tan como la cola. Así que bueno, si quieren siéntanse libres de dejar abajo en los comentarios la próxima pelea Dragon Ball Z Budokai Tengachi 4. Que si me gusta la voy a jugar. Nos vemos, gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!